El sábado por la mañana de 9 a 14.30 horas, ese es el horario establecido, tendrá lugar la competición de categoría nacional y por la tarde de 16 a 19.30 horas se disputará la competición de la Liga Promesas y la Liga Regional Interclubes en el pabellón municipal Bernardo Ruiz de Orihuela. Ambas competiciones se disputarán por categorías y aparatos y estamos hablando de la decimoquinta edición del torneo de gimnasia rítmica Ciudad de Orihuela. En este evento deportivo van a participar gimnastas de clubes y escuelas municipales que a continuación detallamos. Club Algar, Club Cejín, Club Les Marines, Club Espiralia de la Alberca, la Escuela Municipal de Orihuela, Club Cartago, Club Cayosa de Ensarría, el Club Oleza de Orihuela, Club ECA de Alicante, Club Chamara de Elche, Club Edeco de Fortuna, Club San Jordi de Alcoy, Club Santomera, Club Cronos de Puente Tocinos y Club Torre Pacheco. En la competición eso será por la mañana, todo lo que les he nombrado serán los que competirán por la mañana y por la tarde. Competirán los Club Santomera, Escuela Municipal de Orihuela, Club Cartago, Club Almoradí, Escuela Municipal Fuente Álamo, Club Cejín y Club Cronos. Las tres primeras clasificadas de cada modalidad y categoría serán premiadas al finalizar la competición.